Chiquita 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 No sé lo que me pasa Chiquita No sé lo que me pasa Que cuando yo te veo enseguida de mi Me siento enamorada y no pido por ti Que cuando yo te veo enseguida de mi Me siento enamorada y no pido por ti Que cuando yo te veo enseguida de mi Chiquita No sé lo que me pasa Chiquita No sé lo que me pasa Chiquita 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.